Baby Buzz ¡Hola! ¡Suscríbete aquí! Chicos, vamos a ponernos las ropas de baño ¡Ok! Me pongo los calzones para cubrir mi cuerpo Calzones, mis calzones son solo míos Recuerda esto, mis calzones cubren mis partes privadas Si alguien intenta verlas, no dudes en decir no ¡No! Mis calzones, oh, son míos Mis calzones, no toquen, no Mis calzones, oh, son míos Mis calzones, son míos ¡Son míos! Me pongo los calzones para cubrir mi cuerpo Calzones, mis calzones Son solo míos Recuerda esto, mis calzones Cubren mis partes privadas Si alguien intenta verlas ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¡No! ¡Son suyos! ¡Y nadie puede tocarlos! Mis calzones, oh, son míos Mis calzones, no los toques ¡No! Mis calzones, ya estás en peligro ¡Llama por ayuda! Nadie puede tocar mis calzones ¡Nadie puede tocar mis calzones! ¡No! Sus calzones cubren sus partes privadas Si alguien quiere verlas o tocarlas No duden en decir no Y pidan ayuda Así es como puedes protegerte Y a otros también ¡Ok! ¡Yay!